Cuando pienso en tu amor Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida Con mi vida quiero adorar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Y no me quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que estiro te lo doy Que mi vida sea para mí Como un perfume a tus pies No hay temor No hay dolor No hay dolor Más grande que el gran yo soy El gran yo soy No hay rencor Ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor No hay temor Vamos, dile una vez más No hay temor No hay dolor más grande que el gran yo soy No hay rincón, no hay acusación No hay rincón, no hay acusación No hay rincón, no hay acusación Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que el minado que quiero destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que el montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rincón, no hay acusación Más grande que el gran yo soy El gran yo soy Gloria a Dios, gloria a Dios Oh, dime cómo puedes adorar Sin ningún motivo para cantar Abandona a ese Dios y muere No, yo no adoro por lo que Él me da No le busco por ningún bien material Yo le adoro por lo que Él es Yo soy de Él y todo es Él Oh, tú no tienes motivos Perdiste bienes, hijos, tus amigos ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar Simplemente adorar Yo voy a adorar Dios me dio, Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor Abel la gloria Abel la honra Y el honor Abel la gloria 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 Por siempre amé Abel Abel la gloria Dios me dio, Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor A Él la gloria, a Él la honra y alonar Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor A Él la gloria, a Él la honra y alonar Elonar, elonar Se levantan los guerreros en el nombre de Jesús Los que creen por milagros, aún los muertos vivirán Se levantan los guerreros en el nombre de Jesús Los castigos serán libres, los enfermos sanarán Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy Diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy Oh 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 Vamos a permanecer fiel a su nombre Se levantan los guerreros en el nombre de Jesús Los que creen por milagros, aún los muertos vivirán Se levantan los guerreros en el nombre de Jesús Los cautivos serán libres, los enfermos sanarán Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy Que nada nos haga perder nuestra pasión, nuestra visión Y podamos permanecer firmes para exaltar su nombre Tu pasión es mi pasión, tu visión es mi visión Eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a exaltar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Eres mi Dios, eres mi Dios y tu nombre yo voy a adorar Oh, 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 oh Dios está buscando guerreros que se levanten en oración y alabanza para ganar batallas en el espíritu Hoy levántate en el nombre de Jesús, amén iglesia Nunca fui llamado así como ahora soy No depiendo de mí, mis errores no te decepcionarán No ocupo un trofeo para ganar tu amor Nunca fui llamado así como ahora soy En la tempestad yo no caeré Escucho tu voz en el viento un ritmo sonará llamándome Cruzarías un océano, no me dejarás ahogar Cerca de mí más que nunca tú estarás Eres, iré, suficiente eres tú Aquí iré, suficiente eres tú Alegre estaré en cada situación Eres, iré, suficiente eres tú Tú supirás, tú proverás, suficiente serás Nunca olvidaré lo que siento Nunca olvidaré lo que siento hoy Desde la montaña veo claramente lo que vas a hacer Quédate a mi lado Quédate a mi lado cuando caiga el sol No quiero vida como me siento hoy Eres, iré, suficiente eres tú Iré, suficiente eres tú Alegre estaré en cada situación Alegrar estaré en cada situación Y decir, iré, suficiente eres tú Tú supirás, tú proverás, suficiente serás Tú supirás, tú proverás, suficiente serás Amada soy, soy escogida Soy escogida, sé de quién soy Yo sé, yo sé Dice lo que me has dicho Amada soy, más de lo que imagino Y eso es suficiente para mí Amada soy, más de lo que imagino Y eso es suficiente Amada soy, más de lo que imagino Y eso es suficiente Y eso es suficiente eres tú Alegre estaré en cada situación Si el viste los ríos con toda su hermosura Cuanto más Él me viste, cuanto más Él me viste Y si Él cuida de cerca, abraza desde el cielo Cuanto más Él me viste, cuanto más Él me viste Gloria, aleluya, viviré en tu presencia Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, 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 gloria, aleluya Ahora puedo cantar para siempre Aleluya, gloria, aleluya Cuando en la veracidad No puedo ver con claridad Siempre apareces tú Rodeándome con dulce amor Muestra tu poder en mi debilidad Con tu gracia cúbreme Corro ante ti Hacia tu corazón Quiero ver en mi interior Herder mi alma Corro ante ti Quebrántame Señor Quiero ver en mi interior Por arder mi alma Cuando en la adversidad No puedo ver con claridad No puedo ver con claridad No puedo ver con claridad Siempre apareces tú Rodeándome con dulce amor Muestra tu poder Muestra tu poder en mi debilidad Con tu gracia cúbreme Corro ante ti Hacia tu corazón Quiero ver en mi interior Herder mi alma Corro ante ti Corro ante ti Quebrántame Señor Quiero ver en mi interior Herder mi alma Mi pasado quedó atrás Ahora tengo libertad Por tu verdad Por tu verdad Me rindo a tus pies Con tu fuego Abrázame Jesús Corro ante ti Hacia tu corazón Hacia tu corazón Quiero ver en mi interior Herder mi alma Corro ante ti Quebrántame Señor Quiero ver en mi interior Herder mi alma Ante la adversidad Ante la adversidad Siempre apareces tú Desde el principio Desde el principio Fuimos escogidos Por tu gracia Por tu gracia Para un momento Como hoy Tú no te conformas Tú no te conformas Con que te amemos Solo a medias Buscas un lugar Donde habitar Alzaremos nuestras gavetas Abriremos todas Abriremos todas las puertas Es el tiempo del rey Es el tiempo del rey Tú eres rey Tan glorioso Tu justicia Brilla paz Que el sol rabia Ante el rey De gloria Siempre reinarás Nunca hablarás De mal Ven a tomar tu lugar Nos uniremos De cada lengua Y cada tribu Para exaltarte Solo a ti Reinas con justicia Incomparable En tu gloria O no hay nadie Como tú Entrará con toda Su gloria Reinará con toda Justicia Es el tiempo del rey Es el tiempo del rey Pérez Tan glorioso Tu justicia Brilla paz Que el sol rabia Ante el rey De gloria Siempre reinarás Nunca habla la niegua Ven a tomar tu lugar Que cada lengua De gloria Es el tiempo del rey La hora ha llegado Para levantarnos Es el tiempo del rey Para el camino Allana la senda Es el tiempo del rey Será exaltado Y magnificado Es el tiempo del rey Que cada lengua De gloria Es el tiempo del rey La hora ha llegado Para levantarnos Es el tiempo del rey Para el camino Allana la senda Es el tiempo del rey Será exaltado Y magnificado Es el tiempo del rey El rey Tan glorioso Tu justicia Brilla paz Que el sol radiante Rey de gloria Siempre reinarás Nunca habrá nadie más Ven a tomar tu lugar Quiere ser La gloria En la tomar tu lugar Quiere ser La gloria En la tomar tu lugar Rey Así es Y tú eres un Dios fuerte No hay nadie como tú Dios fuerte y soberano Confiamos en ti Señor En la tormenta En el desierto No estoy solo Tú conmigo estás Dios No me dejarás En la noche En los problemas Me acompañas Tú siempre estarás Dios No me soltarás Yo confío Ya no temo Dios no tardarás Soberano Dios de imposibles Te adoramos Te adoramos En tu palabra Confiamos Todo pertenece a ti En la noche En la noche En los problemas Me acompaña Tú siempre estarás Tú siempre estarás No me soltarás No me soltarás No me soltarás Me levanto Me levanto Oh, yo creo Dios no fallarás Soberano Dios imposible Dios de promesas Te adoramos Te adoramos En tu palabra Confiamos Todo pertenece a ti Soberano Dios de promesas Te adoramos Te adoramos Te adoramos En tu voluntad Hoy confiamos Todo es posible en ti En ti, Jesús Y siempre confiamos En tus promesas Que no fallan Y descansamos En tu voluntad Porque tú eres bueno Señor Donde estás Levanta tus manos Y adora a tu Dios Soberano A tu Dios bueno Te adoramos Señor Bueno eres Padre Así es Tú me cuidas, me levantas, Tú conmigo estás, yo confío y ya no temo, Tú conmigo estás, soberano. Los imposibles te adoramos, en Tu Palabra confiamos, todo pertenece a Ti, Jesús, Jesús, soberano. Yo sé promesas, tengo aplausos, en Tu voluntad doy descanso, todo es posible en Ti. En Ti es posible todo, por eso rendimos nuestro corazón. Amor, a Ti buen padre, porque Tú, Tú sabes a dónde voy, me rindo a Tus pies. Soberano Jesús, ante Ti, ante Ti. Bueno Salvador, bueno poderoso eres Tú, y yo creo en Tus promesas, y yo descanso en Tu voluntad. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande es Dios Te invito a que lo cantes Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande es Dios Nombre sin igual Digno de adorar Y cantaré cuán grande es Dios Nombre sobre todo, nombre Nombre sin igual Eres digno de adorar Y cantaré cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande, cuán grande es Dios Gracias Amén